Pues como ven mis queridos Shizmetalkers que Univision puso un una noticia que se me hace muy de mal gusto donde dice que Jackie Rivera defendió a sus hijos, pero antes de eso el título dice Nietos, hijos de Jackie Rivera se avergüenzan de hablar el idioma de sus abuelos como dando a entender que los niños se avergüenzan de hablar español cuando en realidad lo que pasa que los niños de Jackie no hablan bien el español y les da vergüenza hablar el español porque no lo hablan bien porque no es su primer idioma, su primer idioma es inglés entonces más que ya son segunda generación nacidos en Estados Unidos que tienen papás que la mayoría del tiempo hablan inglés entonces querer hacer ese tipo de polémica como para hacer quedar mal a Jackie o a los hijos de ella como que es muy bajo se me hace como que ellos están así como defendiendo a Don Pedro por la demanda tal vez si quieren hacer ver mal a los hijos de Jenny de alguna manera y no nomás a los hijos sino a los nietos incluso este voy a buscar el video porque no lo he buscado pero ella sale defendiendo a su hija y la verdad es que tiene razón qué manera más baja de atacar a una niña que ella literalmente este pues habla inglés o sea su idioma es inglés ¿me entienden? si habla español sigue siendo mexicana aunque sea nacida de aquí siguen siendo de descendencia mexicana sangre mexicana pero de todos modos cuando tú eres criado en Estados Unidos pues tu idioma es diferente incluso a mí me critican mucho porque yo no lo hablo bien ni lo escribo bien al español a mí se me olvida poner acentos, puntos y todo eso y a veces que hablo las palabras mochas o digo una cosa por otra o se me olvida y tengo que pensar lo que voy a decir y me quedo como en pausa porque si no pienso digo lo incorrecto o a veces no me acuerdo de las palabras porque las quiero decir en inglés y eso que yo desde chiquita bueno cuando estaba chiquita yo aprendí a hablar inglés primero porque la gente que me cuidaba hablaba mucho inglés alrededor mío y ya después mi mamá me metió a clases de español y así fue como empecé a hablar español a escribir español y obviamente mi idioma es inglés y español pero en este caso como en este caso como con estos niños este obviamente ellos de seguro hablan mucho más inglés su papá habla inglés su mamá habla inglés sus tíos hablan inglés en escuela han de hablar inglés y aunque hablan español obviamente no van a dominar el español igual que el inglés y es una tristeza que una una cadena tan grande como Univision ponga ese título el amarillismo primero verdad para querer hacer quedar mal a esta gente cuál es el propósito me entienden cuál es el propósito de hacer quedar mal a una niña a unos niños que no hablan bien el español pero ustedes qué opinan o sea a mí se me hizo esto de mal gusto honestamente se me hizo de muy mal gusto y les voy a poner el link de Univision más bien para que ustedes vean y díganme qué opinan univision y díganme